Pero, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox, y bueno... Ok, Legends of Frontera, expansión de la ciudad de Vandell. Curiosamente esta es, o bueno, era una de las regiones con menos información. Aún menos que Ixtal, y eso ya es decir mucho. Así que hoy tocará hablar de ello, como siempre, y aclarar una que otra duda. Muy bien, pero antes de siquiera entender qué es la ciudad de Vandell o la dimensión de bolsillo de Vandell como tal, sí, escucharon bien, dimensión de bolsillo, creo que lo mejor sería empezar por qué son los Jordels. En palabras simples, son las pequeñas bolas de pelo de entre 90 a metro 20 que vemos en toda Runterra, desde Freljord hasta Shurima, e incluso en los picos de Targón. Generalmente tienen facciones de pequeños mamíferos y son muy sensibles a la magia. La mayoría de ellos suele quedarse en Vandell, pero aquellos que optan por vivir fuera del plano espiritual suelen fundirse bastante bien con las sociedades humanas con las que tratan de integrarse. Sí, eso incluye a Demacia. Esto es gracias al Glamour, un aura mágica que sirve de mecanismo de defensa para aquellos que pueden sentirse... ...perturbados por la presencia de un Jordel. Aunque un ojo experto o alguien muido de sí puede ver más allá de la ilusión, como fue el caso de Jinx con el Glamour de Ziggs. Eso sí, los Jordels no tienen mucho control de cómo los demás los ven, así que el Glamour es un 50-50. A diferencia de los Bastaya, cuyo origen se remonta a los Bastaya Shirei de Ionia, los Jordels son algo más complicados. Su origen está directamente ligado a Vandell, pero las opiniones de dónde está exactamente difienen. Para llegar a Vandell hay que cruzar los Caminos Bajos, y aquellos que logran atravesar estos caminos ocultos hablan de una tierra encantada más allá del reino material. Hablan de un lugar mágico donde los incautos pueden perderse entre un sinfín de maravillas y acabar perdidos en un sueño. Es el país de las maravillas de Alicia, vaya. Se dice que en la ciudad de Vandell todas las sensaciones aumentan para los no Jordels. Los colores son más brillantes, la comida intoxica durante años, la luz del sol es más dorada, el agua más cristalina y cada cosecha es extremadamente abundante. Puede que todo esto sea cierto, puede que no, pero aquellos que dicen haber vuelto de Vandell nunca vuelven a ser los mismos. Estas entradas son conocidas como portales de Vandell. Algunas de estas no permanecen activas por mucho tiempo, y solo los Jordels saben cómo activarlos. Fue con uno de estos con los cuales dio Ezreal en uno de sus viajes a Shurima. Planeaba cruzar el portal al día siguiente, pero cuando fue a revisar, ya no estaba. Otros portales permanecen fijos en un sitio. Estos son los Vandell Bosques, y sus variaciones, sí, también hay Vandell Claros, Vandell Arboledas y Vandell Oasis. Sitios que han sido contaminados, por decirlo así, por la magia de los Jordels. Aunque los portales estén ocultos a simple vista, descifrar el puzle para abrirlos no es tarea fácil. Pueden estar ocultos en una playa, que solo se abre dependiendo del nivel de la marea, o puzles de luz y perspectiva entre montañas, o en claros con espirales extraños. Realmente solo los Jordels saben con certeza cómo activar estos portales. Ahora, Vandell existe, sí, está en el plano espiritual. Así como el templo del pelo de Alyun o el Midnar Ragnum de Morde. Vandell es su propia dimensión de bolsillo. Y no está habitada solo por Jordels, también tienen seres como hadas, berenjenas gigantes, sirenas de algas, caracolitos, buogatos y un largo etc. Puede que incluso los poros hayan nacido de Vandell hace mucho tiempo. Ahora, de las cartas, casi todas ocurren en la dimensión de Vandell. Parece ser que todo está conectado entre islas y las islas unidas con raíces de un árbol. Pero toda esa magia tiene que venir de algún sitio. Y ahí es donde entra el árbol de Vandell. Extendiéndose hasta una distancia desconocida en los cielos y ubicado en el corazón de la ciudad. Bajo sus gruesas ramas, algunos Jordels ven el árbol como un faro de esperanza y unión, y otros como un monolito ominoso envuelto en acertijos. Pero todos concuerdan que mirar el árbol es ver hacia el alma de algo antiguo y poderoso. O bueno, eso es lo que dice la carta en lore. Ahora bien, contando a Vex hay un total de 14 Jordels. De los cuales, solo 5 están constantemente en Vandell. Hasta donde sabemos, claro. Rumble de momento no tiene bioactualizada. La última vez que lo vimos fue en una historia color que lo mandaba a Shurima. Y probablemente sea un campeón de Vandell Noxus en el próximo set, por la carta del Kingpin de la arena. De la gata hablaremos cuando la añadan en lore. Y Teemo, pues, es uno de los campeones más viejos del juego y aún no tiene biografía. Pero afortunadamente, sus cartas nos muestran algo de los exploradores de Vandell. Y parece que él y los Wombs se llevan... bien. Lo que me lleva a pensar que los Wombs no son simples mapaches mutantes de Zom, pero al caso. Hoy estaremos hablando específicamente de Tristana y Lulu. Empezando por la artillera de Vandell. Al igual que muchos Jordels, Tristana estaba fascinada por el mundo más allá de Vandell. Viajó varias veces al plano material desapercibida. Presenció la migración de trolls de hielo en las tierras del lejano norte. A barcos de guerra destrozándose en los mares. Y a grandes ejércitos marchando en un desierto infinito en el sur. Pero la actitud despreocupada de Tristana cambió el día que vio la destrucción de Umban del bosque. Descansaba bajo los rayos del sol cuando fue despertada por el estruendo de árboles cayendo y el olor a humo. Un batallón de soldados vestidos en hierro arrasó con el bosque. Guiados por un hechicero cubierto de energía oscura. Logró esconderse a tiempo. Y horrorizada, vio como canalizaba un rayo de poder directo al corazón del bosque. Y con un último conjuro de magia negra que hizo chirriar los oídos de Tristana, el portal colapsó. Las ondas de tal destrucción se sintieron en el núcleo de la misma ciudad. Perturbando a los Jordels en el otro lado. Jamás había experimentado el dolor de la pérdida o la culpa que ahora sentía por no haber actuado. Y jamás permitiría que algo así vuelva a pasar. En ese momento se dedicó a sí misma a proteger los Vandal Bosques. Le fascinaba cómo los mortales protegían sus cosas preciadas. Si bien no entendía el uso de resguardar metales preciosos o muros de roca, respetaba sus métodos. Y decidió imitarlos. Otros Jordels la miraban curiosos patrullar las fronteras de Vandal con expresión firme. Luego empezó a llamar a su comida raciones y a establecer un estricto horario para descansar. En sus viajes presenció poderosas invenciones, incluyendo los cañones de pólvora negra de aguas turbias. Inspirada en ellos, recolectó suficiente dinero de los mortales para comisionar un arma de su talla, al cual llamó Boomer. Desde entonces, Tristana ha defendido los bosques de innumerables amenazas. En las junglas de las Islas de las Serpientes intervino en un enfrentamiento entre los Buru y un grupo de cazadores de tesoros de Paran. Se estaban acercando mucho a un portal, y los ahuyentó entrando con un salto cohete y disparando a todo lo que se moviese. Y en las arenas fronterizas de Shurima, destruyó a un horror del vacío que amenazaba con consumir a un Vandal oasis. Así, Tristana se convirtió en una leyenda en Ciudad de Vandal. Y recientemente, algunos Jordels empezaron a imitarla. Toda esta adulación la avergonzaba, pero si quería defender los caminos de Vandal, debía de hacerlo bien. Así, empezó a entrenar a los nuevos reclutas, y nacieron oficialmente los artilleros de Vandal. Ella y su escadrón patrullan los portales fijos de lado y lado de Vandal, y créanme, hay muchos de estos. Tampoco tenemos muy claro desde cuándo lleva haciendo esto, o de qué época era el mago que destruyó el Vandal Bosque. Hasta donde sabemos, ese bien pudo haber sido Sanusal o un archimago de las guerras rúnicas. Ahora bien, su historia, Una Noche Tranquila, no dice mucha cosa. Es ella de campamento en algún sitio de, probablemente, Valoran o Ionia, dos extraños la confunden con una anciana o algo así, gracias al glamour, tratan de robarle y ella los despacha con Boomer. Pero, volviendo al tema de los portales, estos parecen crecer desde las ramas del árbol, y conectan con diferentes sitios de Runaterra. Si todos los portales crecen del árbol, y todas las islas están entrelazadas entre ramas de una forma u otra, para eso quiere decir que la magia onírica, ferica o buena parte de ella nace del árbol. Y el árbol nació de otro sitio. Vandal está en el plano espiritual, que sigue siendo Runaterra, pero el árbol tiene un origen externo, un lugar fuera de Runaterra llamado El Claro. Pero para eso tenemos que ver la bio de Lulu. Lulu desde siempre ha sido una Jordan amable y profundamente empática, perdida entre sus fantasías y la realidad. Un día mientras recorría el plano material, encontró un ave con un ala ronda. Cuando fue a ayudarla, esta se transformó en una pequeña hada, y antes de que pudiera reaccionar, tomó su vara que había tomado del suelo y huyó, y Lulu fue a por ella. El espíritu la llevó lejos en el bosque, sobre rocas, bajo troncos y alrededor de círculos antiguos de piedra. Fueron de arriba hacia abajo. Se tropezó con raíces retorcidas y hongos luminosos a lo largo del plano espiritual. Sin darse cuenta, sus arrededores se volvieron cada vez más extraños y desorientados. Arriba se volvió abajo, adelante se volvió atrás, y lo grande se volvió pequeño. Finalmente, luego de lo que apareció una eternidad, Lulu atrapó al hada, cuyo nombre descubrió Era Pix. Con un chasquido de sus dedos, esta transformó el palo en un bastón enrollado, y se la entregó a ella. Con él brotó hojas y flores. La Jordel estaba encantada, y así empezó su amistad. Construida entre fresuras, diversión y amor por la naturaleza. Pix la había llevado al claro. Ciudad de Vandal era un lugar bizarro, pero incluso para Lulu el claro lo era aún más. Este lugar existía desde antes que cualquier Jordel, y puede que haya sido aquí donde brotó el árbol de Vandal. Un lugar lleno de magia primigenia tan bien oculto que ningún Jordel lo había encontrado. Hasta ahora, Lulu no sabía si Vix la trajo aquí porque vio en ella un alma afín, si solo quería a alguien con quien jugar o si el claro la necesitaba para algo. De todas formas, estaba encantada con el lugar, y entre juegos y magia se olvidó que todo lo demás existía. Y cuando finalmente recordó, fue como despertar de un sueño. Regresó al reino material sin saber si había pasado un día o miles de años, pero para su sorpresa aún tenía sus poderes. Para el deleite de Pix podía convertir las bestias más feroces en ranas salvajes o ardillas con un toque de su bastón. Aún así, empezaba a extrañar el claro, pero cuando trató de folfer no podía recordar el camino, y el hada no le era de mucha ayuda, así que partió en la dirección que más le pareciera. Asumió que la ruta hacia el claro nunca era la misma, daba lo mismo a esperar. Sus viajes la llevaron a muchos sitios, y la magia y el caos la seguían. Endemacia liberó a unos niños de su lección de historia y los guió a unas colinas cercanas. El juego terminó convirtiéndolos en hongos por una noche, mientras sus padres desesperados llamaban a la milicia local para buscarlos en vano. No era exactamente el resultado que ella esperaba, y cuando volvieron sanos a casa y le contaron a todos lo que había pasado, nadie les creyó. En las fronteras de Freljord, Lu pensó que sería gracioso cambiar las armas de dos tribus rivales por flores durante una batalla, y más recientemente se la ha visto felizmente perdida en Jonia, jugando en los bosques de la provincia de Kaelin molestando a los acólitos de Zed. Y mientras busca el claro y falla en encontrarlo cada vez, a ella no le importa, pues cada día que lo busca es otra oportunidad de divertirse. Además, aún lleva una parte del claro consigo en su corazón. Lo último que tenemos de Lulu o Tristana es la historia del dudad susurrante. Lulu y Trist trataban de volver a Vandal desde algún sitio en el plano espiritual, pero tenían problemas con la llave. Un grupo de soldados noxianos se acercaba al bosque. Entre ellos estaban Draven y Tamara. Tamara es una amazona de guerra, ha aparecido en un par de historias. Venían del aseo de Basilich que vemos en el cómic de Darius. Finalmente las Jordels logran pasar el portal, y para su fortuna los noxianos aún no las habían notado. Trist apresura a Lulu para encontrar la llave, pero ésta revela su posición al encender el bastón cual faro para encontrar el dudad, como lo llamaba. Finalmente lo encontró entre los pliegues de su vestido. Era una mezcla entre semilla y caracola color turmalina con diminutos renacuajos blancos dentro. Pero el resplandor se es respondido por un hacha de Draven que da a un tronco cercano, y la hace soltar el dudad. Los noxianos tratan de rodearlas, pero entre balas de cañón de Tristana, la ayuda del bosque mismo y Pigs logran repelerles un poco. Lulu seguía buscando la llave, que había cambiado de forma. Explosiones y soldados heridos más tarde vuelve a dar con el artefacto. Ahora era un nudo de ramas anudadas, atadas con pasto y de larañas. Tamara se las arregla para quedar al alcance de su estoque y Lulu, pero Tristana se atraviesa y la manda a volar con un disparo de su última y taquemarropa. Finalmente Draven toma a la artillera, haciendo azotar a Boomer. Se preguntaba qué demonios tenía en sus manos, el glamour no le permitía verla con claridad. Ahí entra Lulu a salvarla, pero él solo se mofa. Le dice que le dé con lo mejor que tenía, así que a la pequeña le dispara un rayo que pasa de largo al ejecutor. Luego una sombra se cierne tras suya. La hechicera había casteado su ultimate sobre un conejo. Este hace un gesto apuntando a sus ojos y luego a Draven. Eso fue suficiente para hacerlo huir del bosque y con él al resto de noxianos. Tras eso, Tristana agradece a Lulu y le dice que debían de volver antes de que regresaran. Eran noxianos, y los noxianos siempre regresaban. Y pues nada gente, por mi parte eso sería todo. Bexia fue revelada, así que tocará ver si viene una bio-update para alguien más, pero ya sabemos que eso nunca pasa. En fin. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras al botón de like y lo compartieras con tus amigos. Eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si aún no estás suscrito, aquí abajo tienes el botón para hacerlo, además de la campanita, por si quieres estar al tanto de cada que es un nuevo video. Recuerden dejarme su comentario con lo que les ha parecido. Abajo en la descripción les dejo mi cuenta en Twitter por si quieren seguirme. Y lo dicho chicos, muchas gracias por venir y, sin nada más que añadir, Tremorock se despide. Hasta luego.